Hola, yo soy Mayuri Chin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y cada parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles, de los maestros ascendidos, según corresponda. También recuerden que tenemos nuestras transmisiones en vivo, Lemdo en vivo, cada sábado en punto de las 8 de la noche, vía la página de mensajes del corazón. La dirección es canalizaciones Lemdo, y ahí atendemos sus preguntas de manera abierta y gratuita. Pueden escribir en los comentarios, pero le damos prioridad a los que escriben durante la semana, a través de la bandeja de entrada, Inbox, de mensajes del corazón. Recuerden que deben escribirnos su situación, en qué les podemos ayudar, qué pregunta les ayudaría a resolver esa situación en específico. Si es un problema con su pareja, cuéntenos un poco acerca de cómo se sienten. Si las cosas no están funcionando, porque no van hacia donde ustedes creen que deberían después de tanto tiempo, o si no se sienten a gusto, no saben por qué, pero simplemente si todo permanece aparentemente perfecto y no se sienten bien ustedes, ¿qué es lo que indica? Ahí la pregunta podría ser, qué puedo hacer para sentirme bien en esta relación, o para sentirme bien yo, yo mismo, yo misma, y disfrutar de todas las cosas como se van dando. Ese es un ejemplo. Ustedes practiquen, vean en la semana qué es lo que les está sucediendo y en dónde creen que les podríamos ayudar a través de una canalización, una guía de sus ángeles, de los maestros ascendidos. Recuerden que es importante honrar la guía, no solamente preguntar, sino poner en acción las cosas. Nos invitamos a participar en ello y también nos invitamos a leer las presentaciones, todos los pequeños relatos de cada uno que comenzamos a poner en la página de lemdu.info, que son parte de los compañeros de lemdu, en donde ponen en práctica lo que ya han aprendido en esta escuela, que están a su servicio, y esperamos que les sirven para aclarar varios conceptos y que les ayude a dar ese paso adelante. Para eso están todas estas cosas, para ayudarnos a avanzar. Y ahora vamos con la canalización de esta semana, que será del Maestro Saint Germain. Ya muchos quizá nos hayan visto a través de las transmisiones en vivo de los sábados, en donde cantamos la canción de Pídeme. Es muy divertida, pero en esencia está dedicada al Maestro Saint Germain, que hoy nos dará el mensaje. Espero que lo escuchen y que le pongan esta atención para que comiencen a dar pasos adelante. Dice que tienen que comenzar a callar la mente, como ya lo dijo el Maestro y Buda, y comenzar a ver qué es lo que se requiere de cada uno. Dice, comiencen a verse como seres divinos. La llama violeta los ayuda a transmutar, los ayuda a ver qué es lo que tienen que comenzar a trabajar. O sea, cuando comiencen a trabajar con esta llama violeta, las cosas se van a ir mostrando de manera diferente. Quizá no se disuelvan ese momento. Todo depende de cómo están vibrando ustedes, qué es lo que están manifestando, hacia dónde van y qué es lo que tienen que comenzar a mover. Estos son tiempos de cambios. Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta de que las manifestaciones son muy rápidas y que mucha gente comienza a darse cuenta de quiénes son y que comienzan a aparecer cosas que ni ellos mismos se creen. No es casualidad de que cada uno comience a despertar que esté viendo este tipo de información a cada quien le llega en su momento. Y por qué está comenzando a preguntarse cosas que antes, ¿no? ¿Por qué las energías comienzan a cambiar y las cosas varían tanto? Muchas veces la gente cree que con cerrar se va a lograr que las cosas se cierren, que las cosas se detengan. Si no es así como se va a lograr, necesitan la apertura y visualizar hacia dónde realmente está su solución. Si la están poniendo en el mundo o en todas esas ilusiones, las fabricaciones que ustedes mismos han puesto o si realmente está en algo más interno, en donde está la verdadera realidad, en donde el ser se expresa. Es momento de que cada uno tome las riendas de su vida, se exprese desde el yo soy y desde ahí manifieste todo lo que tiene que dar. Hay mucho que cada uno tiene que mostrar, pero que tan listo está para ello. El miedo perdura, mas no es algo que deba de regir, es el momento de cambio. Es la era nueva, es un color violeta lo que va a reinar todo esto, como el rayo violeta. La luz que transmuta, porque viene desde el corazón y emana hacia todos lados, no solamente van a ser para ustedes, porque cada uno decidió ser emisario, no solamente para ustedes, sino para todos los que han hecho acuerdos con su casta, como lo quieran llamar, permanecen a un grupo álmico que los rodea, que los fortalece y los ayuda a manifestar esa versión de ustedes mismos que se requiere. Es momento de que comiencen a unificar esta intención, no solamente para lograr una paz que quizás solamente dure un tiempo, sino una verdadera solución, que es lo que cada uno va a comenzar a dar, que es lo que ve para sí mismo y que es lo que va a comenzar a expresar. Es necesario que cada uno exprese el ser, que unifique en el pensamiento, sentimiento, voluntad, que fortalezcan el sentimiento, el expresarse desde esta parte y comiencen a dar pasos adelante. Ya mucho se les ha indicado acerca de tomar las riendas de sí mismo, qué tan listos están para ello. Los cambios se están comenzando a mostrar y qué es lo que comienza a mover dentro de ti mismo, estás en paz, estás en equilibrio, estás feliz, o qué es lo que comienza a moverte. Comienzas a dudar de si las cosas llegarán, de si realmente es certero todo lo que te está llegando. Comienza a confiar en ti mismo y exprésate, aunque no coincida con lo que muestra el mundo, con lo que muestran los parámetros del mundo. Comienza a avanzar en ese momento. Ve certero, ve soltando, ve con la certeza del corazón, sigue la intuición y comienza a dar esos pasos adelante que poco a poco las cosas se irán mostrando de manera más evidente. Es el mensaje del Maestro Sanger Men, que como muchos ya se habrán dado cuenta, es muy cercano al Lemdo. Así que vamos a ponerle esa intención de comenzar a dar ese paso, de mostrar hacia dónde se va y qué es lo que se disponen a dar, qué es lo que les está indicando su camino para dar ese paso adelante. Comiencen a tomar toda su fortaleza y aprendan a ir felices en paz, pese a lo que se vaya mostrando en el mundo. Eso es importante. Y ahora vamos con la meditación del Maestro Sanger Men también. Pónganse en un lugar cómodo, busquen que tengan paz, dejen ir cualquier pensamiento que no tenga que estar aquí y ahora. Siéntanse rodeados de los ángeles, de los nuestros ascendidos, sobre todo de la llama violeta del Maestro Sanger Men. Es momento de trasmodar, de dejar todo aquello viejo que ya no le sirve, que ya cumplió con un propósito y simplemente es momento de dejarlo ir. Comiencen a ver qué es lo que se abre como una nueva posibilidad ante su camino. ¿Qué es lo que van a dar? Visualicen cómo a través de la respiración llega la conexión con este mundo etérico. Vayan llenando la respiración, llévenla hacia el estómago, como los niños. No solamente la lleven al pecho, sino hacia el estómago. Úsenlo como una manera de desintoxicarse de viejos pensamientos, de energías que ya no requieren. Tómenlo como un parteaguas y vayan evidenciando la mejor versión de ustedes mismos. Vayan en paz, vayan tranquilos. Siéntanse acompañados del Arcángel Miguel de Los Ángeles. También está el Arcángel Metatrón ayudando con el cubo de Metatrón para ponerlos en el centro. Visualícense en el centro de este cubo. No importa que no lo conozcan de manera específica. Simplemente visualicen cómo debajo de ustedes comienza a crearse un patrón de líneas. Y cada uno va a rodearse de esta energía. Sientan cómo desde abajo se llenan de esta energía. Vayan soltando todo aquello que ya no requieren. Transmuten todos estos miedos, estos juicios, todas estas situaciones que ya no les sirven para avanzar en este camino. Suelten esas relaciones. No importa cómo se resuelva al final, simplemente vayan sin expectativas. Suelten. Rodense de este fuego violeta, como si lo rodeara todo el cuerpo. Como si partiera desde abajo y cubriera todo el cuerpo. Van a sentir calor o quizá frío. No importa, simplemente suelten. Este es el momento. Tienen la compañía, la fuerza del Maestro Saint Germain, de los Arcángeles, de Arcángel Metatrón. Siéntanse seguros, siéntanse certeros. Vayan soltando y siéntanse llenos de vida. Decrétense desde el Yo Soy. Yo Soy Paz. Yo Soy Luz. Yo Soy Amor. Yo Soy Abundancia. Yo Soy Plenitud. Yo Soy Unidad. Yo Soy Amor. Yo Soy El Que Soy. Llénense de esta fortaleza. Comiencen a manifestar la mejor versión de ustedes mismos. Sientan esta energía en ustedes mismos, vibrante. Llena de energía, llena de vitalidad. Sientan cómo va por todo su cuerpo y comiencen a irradiarse. Como si fueran ángeles encarnados. Tomen esta visión de ustedes mismos. Quizá algunos lo perciban como hadas. Como delfines. No importa qué forma tome. Simplemente irradiense. Desde aquí siéntanse capaces de lograr en este mundo. Lo que vinieron a hacer como misión de vida. Reúnen a su grupo álmico. Reúnanse con su alma, con su ser superior. Unifíquense con el cúmulo de encarnaciones que han tenido. Unifíquenlas con un solo propósito. La resolución definitiva. La manifestación de la luz en la tierra. Unifíquense con el ser superior. Quien permanece totalmente en unificación, en amor, en resolución. Con la divinidad, con el amor. Unifíquense con el amor. Unifíquense con el amor. Siéntanse felices, siéntanse plenos. A expandirse, a mostrar quiénes son. Vayan sin miedos, sin culpas. Vayan felices, amorosos, en paz. Siéntanse libres, siéntanse amados. Comiencen a extender las alas. Comiencen a extender su ser. Pueden permanecer aquí el tiempo que requieran. Llénense de esta luz. Transmuten todo aquello que no requieren. Y comiencen a visualizarse a ustedes mismos. Llenos de luz. Felices. Cuando estén listos, pueden regresar a la aquí y a la ahora. Pero recuerden regresar con esta fuerza. A cada día, vayan haciendo desde esta certeza que son divinos. Y que desde ahí pueden crear. Y pueden traer la luz a la tierra. Este es el momento. El momento es ahora. Así que comiencen a dar ese paso. Dame tus respiraciones profundas. Con la intención de regresar a la aquí y a la ahora. Con esa vitalidad. Con esa fortaleza. Pueden comenzar cada día de esta manera. No les parece buena idea. Este fue el mensaje del maestro San Germain. También la meditación. Que me parece que es muy vigorizante. Y les ayudará a dar ese paso. Que quizá no se atreven a dar. Está a su servicio. Así que lo pueden escuchar las veces que quieran. Recuerden que también está en podcast. Solamente búsquenos como lemdu en vivo. Que también estará en la página lemdu.info. Ahí está el cúmulo de información que tenemos por ahora para ustedes. Están las canalizaciones, meditaciones, decretos con Lucía, oráculo de ángeles con Roxangel. Los escritos de nuestros compañeros. Está Antar, está Marc, está Frank, Emelis, Gálata y mucho más que habrá. También Roxangel ya comienza a escribir. Así que los invitamos a que nos visiten. Y también a que visiten nuestra página de Las Pulseras en Facebook. Recuerden que la página se llama dreams.soloelamorreal. Y ahí les ayudamos con... Haciéndoles pulseras con la intención que ustedes requieran. Para ayudarles a dar ese paso adelante. Ya sea para sanación, para enfoque, para el amor. Aquellos que se han sentido solos. También los podemos apoyar de esa manera. Recuerden que el símbolo siempre ayuda para recordar el propósito que se han puesto. Y seguir atendiéndolo cada día, a cada instante. Eso es lo importante. Y también les recuerdo que tengo mi página de sanación, unificación, rayo luna. Ahí doy canalizaciones personalizadas con costo. Pueden pedir informes vía inbox. Y también doy reiki de unificación. Es importante que pongan en práctica lo que platicamos aquí. De unificar el propósito de la personalidad, alma y ser superior. Y lo podemos platicar más a detalle. Pidanme informes y lo vamos viendo. También lo podemos atender aunque no estén aquí. Ya que el reiki y las canalizaciones las hago vía videollamada de Skype o de Facebook. Si me despido, recuerden que nos vemos el próximo sábado, a punto de las 8 de la noche, a través de la página de Mensajes del Corazón. Para atender sus preguntas en vivo, solamente recuerden escribirnos antes vía inbox. O si quieren también, ese mismo día, solamente que le damos prioridad a los que ya escribieron durante la semana. Recuerden ser abiertos, seguir dando pasos adelante. Y los invitamos a que escuchen la canción de Pídeme que está también en lemdo.info. Busquen la pestaña que dice Pídeme que está muy divertida. Los invito a que sean felices, que rían mucho y que pongan en práctica todo esto. Que para eso estamos. A ver si me despido. Yo soy Mayrichi, nos estamos viendo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.